Piro a mi amor Sion 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 Si tui ni lo kai, si tui ni lo kai O nai e, o nai e, kong piang Yo wa jikui ni ui yishu Ko vena, ko vena Ni mwana, siu kong ni Si kong ni lo kong jiang Si kong ni yu yu kong jiang Sa you sen beng jang Sa you sen beng jang Sa you sen hui yang Siu kong hong jiang ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!